Música Cuanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Canto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Y lo voy a aplacar con otro juguete de panía Porque quiere que yo esté en la cama nada más Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Que por fuerza por aquí No pretendo ser dueño No soy nada que no tengo vanidad De mi vida Hoy no vuelo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará y más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad De mi vida No sé si tenga amor No sé si tenga amor No sé si tenga amor La eternidad Come manzanita, un poco de manzana No prefiero ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad En mi vida soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más que mil años, muchos más Yo no sé si tengan amor la eternidad Pero adiós, 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 adiós Pela boca de varas Sabor a mí Sabor a mí Aú, aú Aú